Hola, ¿cómo estamos? ¡Qué alegre! ¡Tomen los objetivos! ¡Tomamos ya! ¡El enemigo tiene A! Charly seguro. ¡El enemigo tiene A! ¡Tomamos alba! ¡El enemigo detectado! ¡Vamos en cabeza! ¡Tomamos alba! ¡Posiciones bloqueadas! ¡Atengan su movimiento! ¡Posiciones bloqueadas! ¡Mantengan su movimiento! ¡¡Posiciones! ¡Posiciones bloqueadas! ¡Posiciones bloqueadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos Dénic! ¡UoO en línea! ¡UoO en línea! ¡Bien metros! ¡Listos para la siguiente misión! Gracias por ver el video.